Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un par de noticias, la primera sobre DOOS 514, ya sabéis que he hablado bastante de este título, es un juego que será exclusivo de PS3 y realmente pues será un juego gratuito, un shooter en primera persona gratuito en el que bueno, deberemos pagar solo por lo que nos interese, como podrían ser armaduras, armas o ciertas cosas, ¿no? Pero realmente pues el juego a acceder será totalmente gratuito. Mañana habrá una beta para los usuarios de PlayStation Network Plus, ¿vale? Y bueno, podrán probar todos los miembros del Plus y tal. Ya diré lo que me parece, por ahora he probado poco del juego y realmente pues, no sé, tendría que jugarlo más y tal para poder dar una opinión en profundidad. La verdad es que he tenido poco tiempo para probarlo y bueno, ya sabéis, será el primer shooter en primera persona free to play en PS3. Veremos a ver si a la gente le gusta o no, pero bueno, ya sabéis, es gratis, o sea, no se puede pedir más, ¿no? Todo lo que sea gratis pues es bienvenido. Y bueno, veremos a ver cuándo se confirma la fecha de lanzamiento porque bueno, me parece ser que se lanzará este año pero no se sabe concretamente cuándo será la fecha de lanzamiento. Bueno, la otra noticia es un vídeo sobre Resident Evil 6 en el que bueno, podemos ver un nuevo gameplay de Chris Redfield. Ya sabéis que la parte de Chris pues será más orientada al shooter y tal. Y podemos ver una pelea contra una serpiente gigante, podríamos decir, o yo qué sé, o cosa gigantesca asquerosa en la que debemos luchar contra ella y tal, ¿no? Un jefe, creo que podría ser un jefe. Y bueno, la verdad es que no está nada mal, un poco parada la pelea y tal, pero bueno, veremos a ver. El juego final parece ser que nos va a dejar bastante variedad y bastantes aspectos buenos, ¿no? Como podría ser bien ese tipo de gráficos que realmente pues pinta bastante bien el juego. Y bueno, es un sistema de juego diferente para cada personaje que nos elijamos. Y bueno, nada más chavales, tenéis en la descripción el vídeo, como digo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.